Por mucho que se vaya a producir un debate del Estado de la Nación, que ya veremos si se produce, no va a dar ninguna explicación de nada como habitualmente es habitual y como es común y ocurre de una forma constante. Yo creo que, en cualquier caso, lo que no puede ser es que los mecanismos de control del gobierno que son necesarios, y entre ellos está el debate sobre el Estado de la Nación, aunque ciertamente la mayoría parlamentaria que tiene el gobierno entre él y sus asociados Frankenstein hacen que todo salga adelante, pero por lo menos hay que mantener las apariencias y hasta ahora ha sido un engaño total y una situación absolutamente anómala el hecho de que ese debate se pueda celebrar, en donde además otros dirigentes de la oposición tengan ocasión de lucirse, si es que pueden lucirse. Habrá que ver en ese debate la altura que tiene, por ejemplo, el señor Casado, o la que tiene el señor Abascal, o la que tienen otros dirigentes, pero especialmente estos que están en la derecha. ¿Usted, por ejemplo, de las encuestas que han salido esta semana, por ejemplo, en el confidencial, el derrumbe del Partido Popular, el beneficio de Vox, Vox que está casi con 68 este año? No es un derrumbe, es un retroceso. Un retroceso grande porque el Partido Socialista se pone por encima después de lo que acabamos de describir. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando esto? Pues porque yo creo que como no están haciendo las cosas bien, pues al final efectivamente eso pasa factura. Y básicamente lo que no están haciendo bien y lo que perciben los votantes del Partido Popular es que dentro del PP ahí se está haciendo una guerra que no llega a ningún sitio y que lo único que hace es dividir al partido y lo único que hace es que personas que estarían dispuestas a votar al Partido Popular no lo hagan. ¿Por qué? Pues porque se ha abierto una persecución a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, y eso no es gratuito. ¿Por qué? Porque la presidenta de la Comunidad de Madrid en este momento tiene una popularidad enorme, no solamente en Madrid, sino en toda España. Y claro, cuando se hacen esas políticas hostiles que la gente percibe, pues al final aquellos que estaban dispuestos a votar, aquellos que votaron, por ejemplo, a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, pues ahora a lo mejor no tienen tanto interés. Y efectivamente hay personas que las opciones que tienes no son muchas, o votan al Partido Popular o votan a Vox. Y esto es lo que están diciendo las encuestas, que está subiendo Vox, está bajando el Partido Popular y el PSOE que tenía que estar naufragando, pues resiste. Resiste.